Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maura y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. En esta ocasión, con el unboxing de Ciclo 9. Ya tengo por aquí mi cajita, así que vamos a abrirla juntos. Mientras les cuento que el pedido online no llegó todavía. Quería hacerle, como el pedido online es pequeño, quería hacerle un video, quería hacer un solo video de los dos pedidos. Pero no sé, así que voy a tener que hacer un mini video para mostrarles. O tal vez lo haga, déjenme en los comentarios si les gustaría que haga ese unboxing chiquito, un video. O les gustaría simplemente una historia en Instagram, cuéntenme. Es un pedido muy pequeño, pero me mandaron cosas que tenía a próximo pedido. Así que, por eso, después les voy a contar un detallito más. Comencemos. Vamos a comenzar primero por lo que tenía a próximo pedido, que son estos hidratantes corporales de 400 ml, lichia y flor de casis. Están muy buenos y vienen con esta cremita de manos. Vamos a mostrar una. Viene así. El kit de estos tenemos tres. Por aquí están los otros dos. Pensé que eran dos, pero son tres al final. Y por aquí están las otras dos cajitas. Después, me pidieron Urbano Knock. Este kit, bomba. Esto es para una clienta nueva. Es que me recomendó mi hermana, así que no lo voy a abrir. Les voy a dejar una fotito del kit por aquí. Lo tengo que entregar hoy. Tengo tres bolsitas pequeñitas, que me vienen bomba, porque justo tengo que entregar estos dos regalos por el día de la madre. Del padre, perdón. Dije cualquiera. Después, hubo una ampliación de una oferta que salió el Calle Urbe. Que había una... Yo tenía una duda. En la placa habían dos kayak chiquitos de 25 ml a 2.400 y moneditas. Y después había otro que venía el perfume que decía claramente que era de 100 ml más un shampoo. A 2.200 y algo, 2.300. Y dije, muy barato. Incluso una compañera dijo, raro. Porque es muy barato. Porque el kayak solo, el kayak solo clásico está a 2.300 y pico. Entonces, como que no coincidía. Yo dije, no voy a hacer que sea un error del sistema y me manden el shampoo con el kayak chiquito. Pero no. Efectivamente, nos mandaron el shampoo. En medio le encanta. A mí me gusta porque deja un olor a perfume divino en el baño. Que me encanta. De hecho, le comentó también mi suegro eso. Que le gusta mucho. El empaque es muy empapado. Y de ese a ojos cerrados pedí 3. Y de venderlo voy a... Y si todavía sigue la promoción voy a pedir más porque esto es un lindo kit para vender. Y está muy buen precio. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos estos dos shampoos. Que son muy buenos. Te dejan el pelo perfumadísimo. Después, también al próximo pedido tenía estos dos cajas de jabones de todo día. Estos son surtidos. Dice cereza y avellana, avellana y casis y tamara y canela. ¿Dice? Sí. Tenemos dos. De la primera franja de premios, por los 130 puntos, tenemos un todio hidratante corporal, hojas de limón y guanamá. 400 ml. Es muy lindo. Mi tío lo tiene y la verdad es que es muy fresco. Es muy verano. Después de la campaña de perfumería, me vino una cajita de manos, una crema de manos, pulpa hidratante de castaña de 75 ml. Y dos esmaltes. Un tono infinito, que es un negro con brillitos que a mí no me gusta mucho. Y un rojo pitanga que es una bomba. Que si no me equivoco es el que tengo puesto ahora. Sí, es el que tengo puesto ahora. Hoy pinto rojo azul. Y tengo una máscara de pestañas, agregamiento máximo. Que no lo voy a abrir tampoco porque es para una otra clienta que me recomendó mi hermana. Y cuando no son amigas muy cercanas que me autorizan a abrirlo, mejor no lo veo. Después tengo el discover todo día. De todas las fragancias de todo día. Donde viene cerezas y avianas seguramente ya se viene. Viene muestras del esencial exclusivo masculino y del esencial femenino. Este no estaba en revista hace por lo menos tres años me parece. Yo se lo vendí a mi tía. O a mi suegra me parece. Y ella cuando me lo pidió ya no está, no está más, no está más. Y siempre me pregunta por este perfume. Así que si me estás viendo, por fin. Y van a cambiar de empaque que es una bomba. No lo saben. Es realmente... El ciclo nueve va a dar que hablar. Porque tiene unas muy lindas promos y unos lanzamientos impresionantes. Como diría mi supervisor. Después tengo discover del nuevo... Antiseñales de Echos Tucumán. Vamos a leer. Porque siempre digo al final, les voy a leer y nunca leo. Es muy rica. Es muy rico el olor de la crema. Muy parecido a la castaña. Para mí, muy parecido a la castaña. Y después... Voy a contarles algo. ¿Ustedes recuerdan que en el unboxing anterior? Me faltaban dos kayak clásicos. Del kit de consultoría. Yo llamé inmediatamente. Y la persona que me atendía me dijo. No se preocupe. Que enseguida le voy a cargar. Para su próximo pedido. Cuando usted haga su próximo pedido. Automáticamente ya va a estar cargado. Dos... Dos kayak clásicos que le debemos. Obviamente sin cargo. Porque yo ya la facturaría para mí. Un día... Al día siguiente. Me tocó el timbre de Natura. Y me mandaron esas... Esas dos... Esos dos kayak... Que me debían. Dije. Pero no me lo habían dicho. Que me lo mandaban a próximo pedido. Bueno, mejor. Dije. Bueno, ya está. Mejor. Y cuando hice mi pedido en ciclo 9. Me di con la sorpresa. De que... Estaban cargados los dos kayak clásicos. Y no te dan opción a eliminarlos del pedido. De yo haber querido. Decir. No. Pecar de honesta. Y decir. No. A mí ya me lo mandaron. Es imposible. Porque las consultoras sabemos que... No. No se puede. No se puede. El pedido que ya está. A próximo pedido. Ya está automáticamente. En la web. Ya no se puede. Sacar. Así que. Nos viene a dos kayak clásicos. Nos viene bomba. Nada. Hay una bolsita más. Que me viene. Espectacular. Nada más. Era un pedido muy chiquitito. No quedó más. En mi... En mi caja. Les dejo. Un... Beso enorme. Les quiero mandar un... Cariño. Y un beso especial. A todas mis amigas del grupo. De... De... Whatsapp. Que son... Lo más... Qué lindo que forman parte de mi vida. Besos mil a todos. 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 Que hay. Me olvido siempre de mandar... A... Un beso. A... A... A mi paisana Clara. Que es Diamante. Es una consultora. Grosa. No se pueden. Imaginar lo que es. Y es... Y un amor de personas. Siempre atenta. Siempre buena. Les pido que me sigan. En mi Instagram. Como arroba. Belu consultora. Y en Facebook. También. Nada más. Seguramente mañana. Tranquila. Les voy a grabar. El inboxing de... Del pedido online. Pequeñito. Pero está. Nada más. Besos mil. Les quiero. Gracias por acompañarme.